Mira esta pelota que está cayendo dentro del área y da toda la vuelta a su azo, está de espaldas al arco, intuye bien la posición del marco y así la mete. Luego de dar esta voltereta al fondo de las redes, este era el 1x1, sucedía a los 22 minutos. Continuaban los ataques del equipo interista y va a aparecer Zlatan Ibrahimovic marcando este golazo. Una excelente jugada, toquecitos por aquí, toquecitos por allá y al final la pelota coquetea con las redes. A los 27 minutos el Inter ya ganaba 2x1. A los 35 se viene otra remetida de David Suazo, mire cómo propició el espacio y así, frío, manda la pelota al fondo de las redes. Y es de admirar el gesto técnico, todo lo que ha aprendido David Suazo jugando en el calcio italiano. Sir Alex Ferguson, masticando chicle, preocupado. Su equipo iba a descontar porque Adriano, ya que no podía marcar para el Inter, pues marcó en su propio arco. Este sería el 3x2 definitivo. Suazo, pues, salió ya en el segundo tiempo. De dos goles. Hasta el momento, tres goles ha marcado David Suazo en seis partidos disputados con este equipo Inter, su nuevo equipo. También ha dado dos asistencias a gol. Gracias. 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 Gracias.